¡Suscríbete al canal! El sonido es la caja INWAR Que se conoce como una caja ¿Por qué INWAR? Obviamente porque es hacia adentro Muchos por ahí cuando empiezan a hacer beat empiezan a hacer O hacen esa caja hacia afuera La caja lo que tiene es que te permite incorporar aire Al permitirte incorporar aire justamente es un beneficio Para cuando estás haciendo beat y te estás quedando sin aire Puedes incluir ese sonido para poder Llegar tus pulmones de aire y poder continuar haciendo beatbox Entonces, esta caja es el ¿Cómo se hace esta caja? Como hacíamos el hi-hat Que la lengua iba Sobre el paladar, bueno, acá en este caso también La lengua va sobre el paladar, es decir Entonces, colocamos Sobre el paladar y lo único que hacemos es aspirar Y hacia adentro, hacemos Incorporamos aire, simplemente verán que no sale ningún sonido Simplemente estás incorporando aire, es como un Es como una bocanada de aire Ahora lo que tienen que hacer es presión sobre la lengua Sobre el paladar, es decir Ustedes aspiran aire Hacen, si aspiran aire y haciendo Un poco más de fuerza Recuerden Para darse cuenta que lo están haciendo bien Y no están largando aire, sino incorporando aire Pónganse la mano adelante Y simplemente hagan el Si bien que sienten aire, sienten bien ti Cuando lo tienen, ya directamente es incorporar aire Y hacen fuerza ¿Cómo funciona esto técnicamente? La parte de atrás de la lengua golpea La parte de acá Entonces, lo que hacen es el Entonces, para meterlo dentro del beat Tenemos bombo, platillo y caja Y ahora podemos hacer un Bueno, tenemos muchísimas cajas Pero básicamente podemos hacer eso Entonces, ahora dentro de lo que es el ritmo básico Si de lo que aprendimos es el Simplemente queda practicarlo Recuerden, repetimos Lengua arriba del paladar Aspiramos aire Hacemos más fuerza Recuerden, para saber si está bien Pongan la mano adelante Si largan aire, está mal El aire tiene que incorporar Practíquelo y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!